3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre pero con la actualidad de nuestro Barcelona nuestro entrenador Hansi Flick no tiene el doble rasero Muy importante Vamos a por ello Pues bien Hansi Flick no negocia su método ni con Koundé ni con ningún otro jugador El alemán controla los detalles y su discurso al milímetro con un objetivo remarcar el sentimiento colectivo con el Barça Hansi Flick sigue un plan y lo aplica de forma interrumpida El técnico tenía claro que en su opinión el Barça le faltaba un sentimiento colectivo y a lo largo es uno de sus objetivos primordiales pues cree que sin él será muy difícil tener éxito sobre el césped este punto explica su gestión del grupo tanto a través de los hechos como mostró con la suplencia de Jules Koundé en victoria frente al Alavés como de las palabras medidas al milímetro en sus ruedas de prensa pues mientras ganara el Young Boys por 5 goles a 0 el Teutón le preguntaron por el rostro serio de la Min Jamal en el momento de ser sustituido durante el partido contra el elenco suizo no podemos depender de si un jugador quiere jugar o no respondió el técnico alemán con un tono de seguridad en la misma comparecencia Hansi Flick mencionó hasta en 6 ocasiones la palabra equipo cuando le pusieron en bandeja un elogio hacia Pedri ya que le pidieron su opinión sobre el partidazo que jugó el tinerzenio contra el equipo suizo no es la primera ni la segunda ni la tercera vez que Hansi Flick regatea cuestiones individuales sobre todo si van relacionadas con una magnífica actuación de alguno de sus jugadores en ese encuentro en pretemporada en la gira de Estados Unidos cuando los periodistas se referían a la impresionante dupla Marc Casado Marc Bernal que brilló frente al Manchester City Real Madrid y AC Milan Hansi Flick se limitó a hablar del buen trabajo del equipo sin repartir azúcar a ninguno de los dos canteranos el teutón no tiene comparaciones para el entrenador es muy importante mantener los pies en el suelo y un equilibrio emocional de ahí que no encuentre sentido a poner por las nubes a sus pupilos de forma individual si lo hace con uno deberá hacerlo siempre con todo aquel que tenga un gran partido y eso puede generar envidias o comparaciones internas coherente Flick Tracker a todos por igual y aprovecha siempre que puede para enviar mensajes a sus jugadores lo único que importa es el grupo y sólo una mentalidad colectiva se podrá llegar lejos el castigo a Jules Kunde frente al árabes demuestra que el técnico no otorga privilegios dependiendo del nombre el teutón ya había lanzado varios warnings por cuestiones de impuntualidad y este domingo al fin pasó la acción cuando el galo llegó tarde a la charla del prepartido Hans Iflick sabe que no hacer distinciones en aspectos disciplinarios es la única manera de ser respetado por todo el grupo y no sólo por los que más juegan los egos al servicio del equipo Hans Iflick reitera día a día a su plantilla la importancia de poner los egos al servicio del equipo eso empieza en el césped donde pide a sus jugadores que lo den prácticamente todo por el compañero por ejemplo a la hora de vaciarse presionando alto pero tiene continuidad en aspectos extradeportivos ensalza su staff cada 2x3 y exige al vestuario que trate y respete a todos los trabajadores del club como si fueran el mismísimo presidente Zalaporta para Hans Iflick es clave que todo el mundo se sienta partícipe y respetado para el teutón sería más fácil incluso populista poder por las nubes a sus jugadores después de grandes actuaciones sin ir más lejos el otro día podría haber dicho que la mía mal es el mejor jugador del mundo uno de los mejores palabras que sin duda habrían sido del grado del jugador seguramente más que las que pronuncio algo escuetas para algunos atentos a esto ahora una gestión sin dobles raseros pero el objetivo que pretende el entrenador es doble por un lado mostrar al grupo que él no tiene doble rasero sino que se aplica aquello que predica a nivel interno y también externo lo más importante es el equipo y segundo que trata a todos por igual jueguen 10 minutos o lo que jueguen prácticamente todo como es el caso de la ninja mal eso también ha quedado demostrado en las varias veces que ha sustituido ya Robert Lewandowski Hansi podría equivocarse en sus decisiones a veces pero tratando de mantener siempre la misma vara de medir eso no significa que el entrenador se quiera vender como un sargento o se autoprohíba elogiar a sus jugadores de hecho en conversaciones privadas con sus pupilos les remarca lo bien que lo están trabajando y lo contento que está con su actitud y aportación Hansi Flick no busca remarcar su autoridad pero su hoja de ruta pasa por fomentar el sentimiento del grupo por encima de cualquier individualidad y así seguirá porque sabe perfectamente que en juego está el respeto del vestuario hacia su figura de verdad todavía no sabemos lo afortunados que somos los culés teniendo a este hombre en el banquillo de nuestro Barça y ahora se vamos con el temazo principal última hora se confirma este problemón para Hansi Flick vamos a por ello pues bien problemón para Hansi Flick con el regreso de Daniel Olmo y Fermín López tras el parón y el cercano de Gabi el técnico alemán tendrá a muchos jugadores en el centro del campo para solo tres puestos Hansi Flick ha gestionado de forma acertada la plaga de lesiones que asoló el FC Barcelona en la zona del medio campo cuando llegó Gabi y Frenkie de Jong seguían con sus procesos de recuperación Pedri empezó a medio gas después de lesionarse en la Eurocopa y con él ya al mando cayeron Marc Bernal Dani Olmo y Fermín López durante este tiempo han emergido sorpresas muy positivas como la de Marc Casado ahora mismo titular indiscutible con Hansi Flick Pablo Torre que ha sabido aprovechar bien sus minutos o Eric García que ha cumplido con creces en la posición del pivote defensivo el panorama desolador que tenía hace unas semanas cambiará radicalmente después del parón de selecciones cuando está previsto que regresen Dani Olmo y Fermín López un poco más adelante debería hacerlo Gabi ya en la recta final de su recuperación la vuelta de estos futbolistas será una bendición pero al mismo tiempo un auténtico marrón para Hansi Flick que deberás coger entre muchas alternativas y todas ellas han demostrado ser muy válidas en la zona del medio campo hay tres puestos vacantes teniendo en cuenta que la Min Jamal y Rafidian son prácticamente intocables Jamal en la derecha y el brasileño ya sea de media punta por detrás de Robert Lewandowski o en la banda izquierda así pues quedan solo tres puestos por los que luchar entre Marc Casado Frankie de Jong Dani Olmo Fermín López Pablo Torre y Gabi bueno yo referente a este supuesto problema que va a tener Hansi Flick o el buque en el centro del campo creo que el entrenador alemán va a ser capaz de gestionarlo y ahora entendemos lo del doble rasero Hansi Flick no quiere que ningún jugador se sienta más que otro y que tenga el derecho a ser titular más que su propio compañero los grandes títulos los ganan las grandes plantillas y no los 11 titulares y naturalmente Hansi Flick lo sabe muy bien esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos Adiós.